Música Me cago en mis muertos Porque la cambiaron de pastelería Y a mí me dejaron de la tontería Entre los casanes y las anofías De antes me miraba y de ti se reía Todos los muñecos nuevos que venían Y a mí me decían que yo no me jodas Tanto la quería De antes me llegara a encontrar las diez y se bautizó Y quinienta jodas Diez y se bautizó Y quinienta jodas Música 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 Ella fui del orador a Gutiérrez Bellado Música 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 A ella me fui yo a buscar la calaverera Música Y eso casi a quince años que la habían cerrado Música Música Por ella me desesperé y miré por tu aparte Música A ella la tuve que buscar más que marco a la mané Música Y de todas las tiendas los hilos desde aquí a parmones Música 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 ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ven caí una madrugada en el carnaval. Ven caí una madrugada en el carnaval. ¿De dónde eres? ¿De África? Pregúntame a qué dedica el tiempo, diré que el África no son tales de lo que es Atacato y el Madre me ha dado la prueba de algo. Eres un amor de un oso precioso. Más no sé allí, en lo de Gregorio, ya se pone en el premio y matrimonio. Nadie la vigno que de floría, mientras veía ella con la amiga. Yo recibí un bello poema, poema escrito de mi puño y letra, llena, llena de poesía, para que fuese por ser feliz. De pronto encontró una niña con una mil patas, y me volví a mirarla desde la casa. Entonces sin esperarlo aún, a quien me dio toda la habitación. Yo sentí el primer guardazo de violeta, su casa, su casa, su casa. ¡Suele! ¡Y llegó! ¡El día más feliz de mi vida! ¡El día más feliz de mi vida! ¡Sí! Te levanta la sola mañana, te va el peluquero, regresa a tu casa, tu madre te viste, tu madre te transa, y cuando estás listo, tu tía te llama. Una foto en el cuarto, otra foto en la cama, otra foto, otra foto, otra foto. ¡Llego a la iglesia, la gente esperando sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Llega! ¡Llega! a pagar convites y lleva diez años pagado. Un abrazo, cuñao, otra foto, otra foto, otra foto. Llevo a la iglesia, la gente esperando, sorpresa, sorpresa, mi grupo cantando. Loquito por verte a mi nera, cariñito mío. Mirando para el cielo, sufrido, que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido. Otra foto, otra foto, otra foto. Mientras en el pasillo se escucha decir, otra foto, otra foto, otra foto. Hay que cuando se ve tan feliz, 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 feliz. Un mojón pa' ti. Nos pasamos al compite con todos los invitados, esperando que los sobres los hubiesen preparado. Cuando corten la torbata, por no disimularnos. Unos salen hasta cigarros, y otros que sentan de amplio. ¡Tras, tras, malamente! ¿Verdas que son dos o un malamente? ¡Ringar, ringar, ringar! ¡Mía, veinte euros! ¡Malamente! ¡Trola, patrola! ¡Malamente! ¡Milante! ¡Malamente! ¡Otro malamente! ¡Oto diez euros! ¡Milante! ¡Y los abogados! ¡Ago, sí! ¡No te lo puedo de cuentas! ¡Usted la invitación! «Me has sacado cientos euros! ¡Vijate si es un cabrón! ¡El viaje no lo pago! ¡Yo coloco sobre la vía! ¡Con esto a mí no me llegas! ¡Y para dormir en los dos días! ¡Aj, vemte! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video!